¿Qué es la experiencia más joven en términos tecnológicos como de proyecto real? Porque Bungadero es una realidad en Sevilla desde hace pocos meses, pero que en pocos meses ha conseguido hacerse un nombre que a todos que estemos muy bien informados de lo que ocurre en esta ciudad nos evoca cosas. Nos hace pensar en entornos, en escenarios, en iniciativas que agradan mucho en Sevilla. Pues porque no son tan altas, te voy a decir que sea la única, pero no son tan altas, se empieza menos en esta época porque haya habido otras iniciativas a lo mejor. Así que Pablo Sembra es arquitecto, dirige una empresa llamada Bungadero, que es una mezcla peculiar de lo que es un estudio de arquitectura, del trabajo con el equipo profesional, con una galería abierta al público y está teniendo, como he dicho, mucha reproducción. Nos cuenta, nos gastó ahora las claves que nos permitan entender a todos qué hacéis. Bueno, muchas gracias a Luis Pabón con la invitación y el incentivo de silla abierta también a EOI. La verdad es que es un placer estar aquí hoy, sobre todo junto a grandes profesionales. Hoy la verdad es que soy muy pequeñín comparado con lo que haría en la mesa y hace bastante gran valor. Bueno, yo soy investigador y docente en la Universidad de Sevilla, aunque me han llamado aquí porque soy responsable de Pechecuchaná y Sevilla desde hace más de seis años y soy fundador de la empresa Lugadero. Realmente no es un estudio de arquitectura, sino que es realmente una empresa porque no solo tiene actividades arquitectónicas, sino que combina culturas, educación cultural, editorial y arquitectura. Voy a contar un poco la génesis de todo esto, de tanto Pechecuchaná como Lugadero, que es un tratado extremadamente relacionado. La génesis de todo esto vino cuando hace ya casi siete años estuve trabajando en Shanghái, en China, y me invitaron a dar una charla en una cosa muy extraña que se llamaba Pechecuchaná. Cuando realmente vi las dinámicas que se creaban en torno a este formato de conferencia en el que diferentes profesionales hablaban y eran un ambiente muy informal, ayer se hizo como unos grandes almacenes divididos en medio de Shanghái, me di cuenta del tipo de oportunidades que podían surgir a partir de estos encuentros. Entonces volví, yo tenía apenas 23 años, volví a Sevilla y decidí comenzar esta misma actividad, que funcionaba un poco como casi de franquicia, teníamos que pedir un permiso a Tokio para poder hacerlo. y me lo vieron y comenzó a hacer. Hicimos el primer volumen en un hotel y la verdad es que tuvo muy buena acogida, entonces ya hemos hecho 14 volúmenes, el volumen 14 fue la que nos mandó a Pechecuchaná. Sobre todo Pechecuchaná, digamos de cara al Lugadero y de cara a nuestra vida profesional y casi personal, nos permitió esto, generar una especie de gran red que se va multiplicando de forma exponencial a la medida que vamos pasando Pechecuchaná, que suelen ser como cada 4 o 5 meses. ¿Esto es lo que pasa con la mente? Bueno, nos ayudó a tener que esta red, que esta red Cibur lo hice hace unos meses, y digamos que desde entonces se ha multiplicado por 2, porque va a ver mucho 2 Pechecuchaná desde entonces, y va como creciendo, casi se complica cada vez que hacemos uno, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo todos los tickets que fueron a Pechecuchaná, por favor. Y bueno, eso digamos, nos dio la clave para ver cómo realmente se podía establecer determinada sinergia, entre diferentes disciplinas y cómo la arquitectura y la comunicación estaban muy ligadas, ¿no? Y cómo realmente nuestro objetivo de cada uno de una empresa era ser capaz de comunicar la arquitectura tanto arquitectura que han hecho otros, como arquitectura que hagan nosotros, y ser capaz de generar un híbrido de una empresa de comunicación y arquitectura de arquitectura y gestión cultural, ¿no? Entonces, bueno, formamos primero, esta empresa, Lugadero, la formamos hace algo más de 2 años, pero inicialmente nosotros situamos en un estudio, digamos, por tercer rato, ¿no? Era un estudio de arquitectura al uso, que tenía, digamos, intereses por generar estudios culturales, diseñábamos exposiciones, tuvimos aquí en la editorial que estudiábamos libros, pero realmente todavía no habíamos conformado lo que es la empresa, igual que Lugadero, creo que comenzar, digamos, esta nueva etapa comienza desde mayo, ¿no? Desde mayo de este año, o sea, llevamos apenas 6 meses, 8 meses, con la empresa. Lugadero es arquitectura, es también editorial, gestión cultural, así es todo. Digamos que tiene una serie de... Tiene como diferentes porcentajes, diferentes trabajos que nosotros mismos necesitábamos ordenar, ¿no? Y todavía seguimos intentando ordenar, ya que de hecho a veces nos hemos desbordado a donde llegamos, ¿no? Sobre todo el núcleo común es la arquitectura, y digamos, todos estos diferentes inputs que van llegando en diferentes porcentajes, van llegando siempre a través de arquitectura, ¿no? Entonces, la marca nos la diseñó la agencia SOPAT, fue uno de los primeros que hicimos, contratamos a la agencia de publicidad para que nos enseñase una marca, nos enseñase un nombre, no sabíamos cómo llamar nuestra empresa, esa rara avis entre gestión cultural y lectura, teníamos que ponerle como algún tipo de nombre, ¿no? Y entonces la empresa nos tiene un nombre que es lugar... Digamos, la gente SOPAT nos tiene un nombre que es lugarero, pero nos da también diferentes definiciones, o descriptores, como yo lo llamaba, ¿no? El primer lector era lugar posible, entonces, digamos, y fue un poco lo que nos hizo, casi la marca vino después, antes que el nombre, ¿no? No sabían, antes tenía el museo y luego la gallina, ese lugar posible, imaginaos este lugar que se encuentra al lado de la Alameda de Ércoles, ¿no? Y que ya vamos ahí trabajando desde mayo. Bueno, voy a ir a un lugar que hay dos plantas, planta baja se dedica prácticamente a tres posiciones, y la planta alta, que está aquí arriba, en una nueva lectura, es nuestro estudio de arquitectura, que es un espacio muy pequeñito, pero es suficiente para que vamos a dar nuestro proyecto, va a tener cuatro mesas, bueno, somos cuatro socios, somos cuatro socios, somos tres arquitectos y una realista, digamos, una empresa bastante multidisciplinar y, sobre todo, además, los arquitectos cada uno tiene un perfil muy diferente. Javier se dedica más al diseño gráfico, yo te dedico al organismo, y yo se dedica más a la arquitectura, ¿no? Mientras que Marta es periodista, ¿no? Y, bueno, no hice de imaginar este espacio, ese es el primer descriptor que nos daba la gente a sopa, no hice de imaginar este espacio como lugar posible, el lugar donde se podía generar un espacio, digamos, de evocación cultural de arquitectura, un espacio de debate, un espacio de encuentro, sobre todo, a la gente le apeteciese venir por la noche a ir a la inauguración, a la tumbación de un libro, a un coloquio, es un lugar que incluso tuviese ese punto lúdico que tiene que esa cucha, ¿no? a la que la gente le apetece ir, ¿no? y la gente se coloquía y se nos echa el cuaderno, ¿no? y la gente se pasase y fuese capaz de participar de la arquitectura, ¿no? No solo arquitectos, sino el público en general. Y, bueno, y conformar diferentes exposiciones, todas con el hilo conductor de la arquitectura, pero, creo, radicalmente diferente. Emociones de exposiciones de fotografía, en cambio, a la gente que tenemos actualmente, de la artista Juan Suárez, de diseño industrial, digamos, totalmente diversa, ¿no? Luego, por otro lado, queríamos trabajar en este espacio de debate, que, digamos, estuviese siempre tomándole el pulso a la ciudad y hablándole nuestro propio... o sea, estuviese ese carácter local, también, de que habla de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa que tuvimos en la Semana de la Arquitectura, que éramos, se llamamos FASE, que era como una alternativa a la Semana de la Arquitectura Institucional que proponía el proyecto de Arquitecto, en el que se cogían cinco temas, uno por día, cinco temas muy candentes, y traíamos un personaje relevante para la parte, ¿no? como pueden ser la Biblioteca del Prado, la Torre Pelli, la Zapata de Triana, la Cometa, o el propio... Luego, en este espacio, donde damos diversas diferencias, encuentros, con, digamos, personajes que han sido relevantes de la arquitectura, o, digamos, que son capaces de pensar el debate, ¿no? Eh... Digamos, estos aspectos, digamos, más divulgativos, no solo lo hacíamos de cara a los adultos, sino también lo hacíamos de cara a los niños, con muchos hallazgos de niños, y, bueno... En definitiva, lo que quería decir con este primer apartado, el lugar posible, que creo que estoy hablando del tema diapositiva del primer apartado, era... generar este espacio de debates, de encuentros, de exposiciones, y de actividades culturales dentro de la arquitectura. El segundo escritor que nos dio la gente a Sopa era concepto amplificado de la arquitectura y lo venimos. Bueno... Eh... Voy a contar un proyecto de arquitectura, tengo varios marchas, pero voy a contar, digamos, el proyecto, probablemente, más pequeñito que tenemos, en cuanto a dimensiones, pero... pero yo creo que... es el que más representa, eh... digamos, el tipo de proyectos de arquitectura que podemos... que estamos abordando, ¿no? No tanto en escala, porque, bueno, aspiramos a tener, al de nosotros, justo más el diseño humano, y... precisos más estratégicos, pero en cuanto a... sobre todo en cuanto a... en cuanto a... en cuanto a cómo ofrecer un producto a un cliente, ¿no? Esta persona que viene aquí corriendo, cruzando este espacio, es Jesús Franco, es un... un chico de 26 años, que es peluquero, y que estaba trabajando por una marca, por una... de peluquería, y decidió... dejar su trabajo, hasta aliriado, y encontrar su propio negocio, ¿no? Una peluquería en... en... en la zona de piruquería. Entonces, bueno, él nos pidió que necesitábamos, un nuevo espacio, y nosotros le pedimos, además de ese nuevo espacio, le pedimos una marca, que es Franco Villarán, que es su propio apellido, le pedimos un diseño gráfico, una web, le pedimos, digamos, un paquete completo de comunicación, que... digamos que incluye, tanto marca, como comunicación, web, diseño gráfico, y la propia arquitectura en sí, el propio diseño de los muebles, el propio diseño del espacio, la propia construcción, hasta la propia licencia de la persona, ¿no? O sea, si el paquete completo es, quiero montar un negocio, y... y va todo partido incluido, ¿no? Esto es su página web, digamos, con esta imagen de su página web, casi se puede... casi se puede resumir el proyecto completo, ¿no? He traído algunas imágenes más, de cómo es el espacio, pero prácticamente casi no había falta, eh... de... nada más, ¿no? Un diseño de... un diseño de tocadores, un diseño de muebles, una aplicación de la marca, de los separantes, a los procedentes espacios, y también, sobre todo, también, el que quería ir bien, el que quería transmitir, un... un diseño de la misma insta, asociada, al concepto de la marca Vidal Sassoon, que tiene un... que tiene un... que tiene un... un... una estética muy parecida, y digamos, eso fue lo que fue buscando, tanto la peluquería, como el logo, como la web y el logo, ¿no? Y esto fue un poco el resultado, ¿no? de la aplicación de la... de la marca de la propia estación. Por otro lado, este tema de los lugares contados, que bueno, digamos, es que sí, es el mismo del editorial, eh... la editorial estuvo casi desde el principio, este fue el primer proyecto que hicimos, que fue la... la guía arquitectura de Sevilla, tiene 121 proyectos, que hicimos con otros dos estudios de arquitectura, y... y bueno, lo que hicimos fue, básicamente, hacer una investigación con uno de nueve meses, recorrernos a Sevilla, fotografiar, documentar, y hacer esta... esta guía que se dividida en 10 zonas urbanas, y que recoge toda la arquitectura de los míos, y que... bueno, esto sería muy largo de contar, pero simplemente... también se hizo una exposición con una universidad, asociada a... a la guía, esta misma, diseñada por nosotros. y esta es otra... digamos, otra colección editorial, que es que sí, es nuestra preferida, es porque se llama Odecin. Eh... entonces, bueno, los libros se seleccionan, es una colección de textos, textos sobre arquitectura y ciudad contemporánea, y... los textos se seleccionan, por como otra revierta, realizamos un concurso, y seleccionamos diferentes textos, estos son los dos primeros... números... publicados, ya están colocados a la venta, y... entonces, lo particular que tiene esta colección, es que se publican, de cada ejemplar, cien ejemplares, numerados y firmados por el golo, y además, digamos, el texto está libre por internet, se puede conseguir de forma... totalmente libre, y... lo que se ponga, digamos, en el libro, digamos, un libro casi único, que... digamos, es casi el pequeño fetiche que la gente se quiere contar, ¿no? mientras que el libro está publicado, porque... digamos, mi texto está publicado, porque la gente es común, y... normalmente, las tiradas se gastan, o se agotan con relativa facilidad, sirven para, digamos, financiar la editorial, y... y... digamos, mi texto está totalmente libre. Por último, digamos, ya casi un pequeño punto, también muy vinculado a la comunicación, la CITINAR, que vi, de construir los propios lugares, ¿no? Este ha sido el primer producto que hemos hecho, aunque ya tenemos el producto asociado a este, que se ha lanzado, que es el... el... que es un... un souvenir... sobre... un souvenir de Sevilla, de la serie contemporánea, de la serie de las setas, ¿no? solo eso, es un souvenir, también que te lo construyes tú mismo, que se vende en... en esta pequeña caja, que... que está aquí, y que... la gente se lo... se lo construye, ¿no? se le da una serie de piezas, mucho de mi padre, que cada uno se construye sus propias setas, hemos hecho versión adulto, que siempre versión para niños, y ya estamos con... con otros proyectos para la madre, que nos han encargado también, ¿no? Y bueno, esto ya es... lo último que veníamos, lo último... es que el descriptor, digamos, más general del lugarero, el lugar donde se hacen lugares, que es lo que estamos intentando crear, tanto desde el punto de vista... como lugares culturales, como lugares electrónicos, e híbridos, ¿no? que son siempre híbridos, y... y bueno, esto es... desde ha empezado ya muy poco tiempo, ya hemos... llevamos... ocho meses en los espacios, desde que el 2B casi se ha reformulado el IBE, la... la empresa se ha reformulado desde entonces, todavía no hemos generado riqueza, digamos, económica, estamos comenzando a, digamos, a ser rentables, pero... pero bueno, de todas maneras, yo creo que, el balance de la empresa es bastante... bastante positivo para estos... ocho libros meses, y... y seguimos funcionando con los proyectos. Y nada, nada, voy a seguir pasando en esto, y... y ya no en el debate, vamos a seguir hablando en el coloquio de diferentes cuestiones.